la primera pregunta dice mi paleta con mejor empaque y esta sin dudarla comenten en los comentarios cual paleta creen que es mi favorita es esta de la barca jocanland viene así, viene con su ojo aun así la guardo este producto porque no quiero que se me destruya es una paleta hermosa y difícil de conseguir porque en sus tiempos, creo que desde hace un año es muy muy conocida, tienen dos paletas iguales pero una es la A y una es la B yo me traje la B porque en verdad la A no me gusta para nada cinco colores que no van con mi personalidad pero está así aparte que me encanta, yo si tuviera una paleta la hiciera así totalmente las letras son como en glossy o esto es como diferente textura y esto es completamente mate no me puedo creer que mi hermana esté ocupando la licuadora como les decía después viene así la paleta y viene con un espejo chiquito pues como pueden ver y vean con esta tonalidad, aparte de que las mariposas vienen en esta parte y adentro yo todavía la conservo con su acetato, las paletas que me gustan las conservo con todo y el empaque con su acetato y la parte me fascina el contraste que hace los colores con las mariposas y está 100% recomendada for me segunda pregunta, paleta con mejor pigmentación esa está súper difícil pero bueno, me voy a ir con dos paletas que siento que valen muchísimo la pena una por lo económico y la otra porque la pigmentación es buenísima la primer paleta que voy a sacar es esta que es de la marca Root Cosmetics es esta paleta muy parecida a la de si pueden ver, ahí está mi computadora a la de Huda Beauty pero el pigmentación está de infarto solamente hay un color que he probado, no lo he probado 100% pero probé este negro hoy en mi maquillaje y está de muerte el único color que he probado y no me ha gustado es este que es como un oro oro viejo pero vean vean, les voy a hacer un swatch es que se desmorona y como que no tiene tanta concentración vean, así se van a poder ver pero de que es pigmentada esta paleta es pigmentada este color como que se deshace pero se hace parche pero pigmenta bien como que no está muy bien este color amarillo, oro se puede decir pero está muy buena la paleta la pigmentación está increíble y es una de las paletas que siento que si no pruebas Root con esta paleta no sabes que Root es buenísima y la segunda paleta es esta de Prolux y vienen estos tonos es la número uno siendo que estos colores son buenísimos y bien bien pigmentados aparte de que es muy económica esta la encuentras hasta en 60 pesos ideal las paletas que me gustan mucho las guardo todas hasta con su caja y me fascina voy a ir por más viene con su espejo acetato y con esta pigmentación el negro también está de infarto y se los recomiendo perdón se los recomiendo mucho esta paleta tercer pregunta paleta más versátil y yo siento que son estas dos paletas porque tienen colores que los puedes llevar de tanto de viaje como en una ocasión muy importante vas a darse cuenta que si te vas a casar cómpratela es buenísima es esta paleta de la marca Clean Color se llama así viene tonalidades shimmer y tonalidades mate es completamente cálida tiene dos tonos de negro uno con shimmer uno mate un café mate unos tonos de transición mate y para dar pop de color una con shimmer esta paleta está súper económica por el precio que me hizo súper económica 26 pesitos y la otra que siento que es muy versátil muy que tiene todos los colores es esta de Ocalan la Natural B viene con estos colores el espejo no es de buena calidad es como medio borroso te ves como borroso como les decía esta paleta me gusta porque es muy versátil tiene colores mate estos tres son mate y este lo puedes utilizar como iluminador es más les voy a hacer un swatch para que vean vean está súper bonita como iluminador colores de transición y vean la tengo súper mega gastada y esta me la regaló el otro año mi mamá de navidad así que es una paleta siento que son muy versátiles y que la llevaría de viaje paleta que me llevaría de viaje y sin duda fueran estas dos esta es de Wet n Wild la 758 y siento que con este te puedes hacer también como las dos anteriores muchos looks los looks que me dieron por utilizar esta paleta saben que color es el rosa el naranja el naranja son mis colores favoritos para maquillarme y está súper bien compactada y la segunda sería esta de Transcolor en el modelo bronzer es una paleta para como de bronzer con tonalidades calidad les voy a hacer un swatch de esta paleta para que vean qué bonito color es y se las recomiendo ampliamente las dos para viajar si tú tienes un viaje próximo te las recomiendo para que te las lleves son súper chiquitas y te caben en cualquier lado paleta que me repite haber comprado y es esta de la marca Usha que me la vendieron como la de Eleger y yo no la vi hasta que llegué a mi casa y la vi entonces bueno es esta de Usha porque en sí el contorno tiene brillo no me gustan los blushes ya cuando los vi bien no me gusta me gusta más o menos este y el iluminador no tiene brillo sino es como un polvo para tirar debajo de aquí y ya en sí no tiene un chiste de gracia es la peor paleta que había comprado y les quiero hacer un maquillaje con este va a ser otro reto que se viene en un próximo video con productos que no me gustan y que los tengo ahí arrombados que bueno no la utilizaría y la voy a utilizar para ese video nada más pero pues eso es lo malo de comprar sin que te des cuenta así que esta paleta no me gusta y no la utilizo y me repito de verdad con la mejor paleta con nombres y vuelvo y digo que es esta de Ruth tiene un tono en particular que me da mucha gracia que es el tono mamatita y los demás son en diferentes nombres I Love Free Day Baby esta es mamatita y la verdad me gustan los nombres no sé pronunciar algunos pero la paleta me gusta y me gusta y me da mucha mucha gracia de que veo esta paleta porque la veo así como una mamatita está hermosa paleta que menos utilice y esta super mega fácil es esta paleta y la utilice mucho es de Transcolor esta paleta cuando la compré se me hizo una super buena inversión me ayudó mucho en mis primeros videos o mis primeros tutoriales la utilicé y no la puedo abrir esta siento que si estás maquillando tú te serviría para para que maquille porque es una poleta completamente casi de shimmer simplemente tiene uno dos tres y me parece que cuatro con unidades mate pero vean la he utilizado bastante este color me encantaba para ponérmelo iluminar hay sombras que no las he utilizado como esta parte pero toda esta si la he utilizado les voy a hacer un swatch de este que fue uno de mis favoritos vean es un dorado satinado muy bonito no son shimmer son satinados no sé si van a poder ver hasta está mejor que la paleta de Ruth pero no la utilizo mucho porque ya no me gustan tanto estas tonalidades sin embargo eh algún día la voy a utilizar en un tutorial pronto la voy a utilizar paleta que más has utilizado sería esta de Ocalan la natural porque me encantó tuve mucho tiempo con esta paleta y vean lo he utilizado vean este tono este tono o sea estos los he utilizado yo siento lo que le faltaría esta paleta fuera un negro intenso porque es muy bonita o sea esta paleta es muy bonita se puede ser hacia atrás como les digo el espejo no es de buena calidad como que te distorsiona la la vista pero es la paleta que más he usado paleta más querida y esta serían tengo varias pero estas serían estas tres la primera es de Bisú es una paleta que también no la incluyen paletas utilizadas esta paleta me fascinó porque aparte de que representa quien soy que es Jalisco de donde vengo tiene estas tonalidades mate buenísimas esta paleta la he utilizado no he utilizado estos dos colores porque este lo tenía individual pero sí que sí he utilizado el rubor es uno de mis favoritos que es arena o no sé si es cobre creo que de eso me ha encantado mucho esta paleta viene con un espejo que lamentablemente falleció pero me gustó mucho en su tiempo y la misma que he presentado mi paleta que hoy es mi favorita es esta de Ocalan y también la quiero mucho a mi paleta de Ruth que es la única paleta que siento que yo quise de Ruth porque para mí Ruth se me hacía una marca súper súper cara a lo que vemos en el centro o en diferentes pagaron una paleta 300 pesos yo no la pagaría la mitad yo no pagaría 300 pesos por una paleta a menos que fuera de este fuera o de otras pero Ruth hizo que cayera con esta preciosura de paleta la amo paleta que te llevarías a una isla desierta ustedes cual crean que se imaginan comentenme en los comentarios de abajo y pónganlo y a ver si la opinan y sería obviamente que sí la amo voy a comprar 20 para que nunca se me acabaran es una de las paletas que he tenido y siéntate los colores o sea estos colores son lo que yo soy mi personalidad los guinda los cafés los naranjas estos dos apimados es mi paleta perfecta ¿cuántas paletas tienes? tengo 25 paletas incluyendo iluminadores paletas chiquitas paletas grandes los cuartetos de Bisú no los considero como paletas sino como cuartetos pero sin contar esos tengo 25 y la última pregunta es ¿te gusta? ¿amas o eres adicta a las paletas? siento decirles que las amo me gustan y soy adicta a las 3 a las paletas sombras iluminadores highlights contornos así que espero que les haya gustado mucho este videito yo y Alejandro nos despedimos de este video videito de Alejandro así que espero que les haya gustado mucho y bueno chicas espero que les haya gustado mucho este video recuerda que esta serie solamente va a estar disponible para febrero y en marzo se viene más de 10 así que estar pendiente de mi canal recuerda que te voy a dejar aquí en la parte de abajo un canal sugerido para que vayas 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 y lo sigas y me digas que tal se cayó la amiga y si quieres que tu canal simplemente salga en los comentarios de aquí abajo recuerda que solamente me tienes que comentar Paula tengo un canal y me gustaría que lo recomendaras para yo recomendar tu canal en el siguiente video yo los quiero mucho y nos vemos en el siguiente jueves o nos vemos mañana con un video de nos quiero mucho y se cuidan muchísimo recuerden si quieres que haga otro tag o un reto dejarme en los comentarios de abajo para yo ir a hacer el siguiente tag o el siguiente reto vale que va un reto